¿Eso es suero de la verdad? No existe eso del suero de la verdad. Mentiras de la televisión. ¿Entonces qué es? Es un delicioso cóctel que estuvo perfeccionando desde sus días en la S&S. Te vuelve sugestionable y muy cooperativo. Pues es suero de la verdad. No, no lo es. No te ofendas, pero se oye a suero de la verdad para mí. ¿Verdad? Que no es un suero de la verdad. Ok, te creo, bro. No es un suero de la verdad. Se camina como pato y habla como pato. Es suero de la verdad.